¡Y aquí, allá! 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 Como suelto el festival con el Pibile, el FDK esta noche parte Chile. Y ya sabes cómo va y cómo lo hago, mucho amor para toda mi gente en Santiago. Y ya sabes, no estoy tocando lanza, tengo un micro, rompo esta carpa. Mis hermanos chilenos, manos en el aire, hermanos, somos de los buenos. Y ya sabes cómo va, cuatro letras primas, FDK. Marcelo Sánchez y Sato, un perrito mortal, lo traemos desde el más allá. Veinte años a mil mundos, ponte cerca, veinte a uno. ¿Dónde está Chile, manos en el aire? Quiero que digan que el juego está aquí. ¡Y aquí, allá! ¡Y aquí, allá! ¡Y aquí! ¡Y aquí, allá! ¡Y aquí, allá! ¡Y aquí, allá! ¡Y aquí! Mi estilo cuanto menos incendiario Vengo con mi hermano legendario Número 5, confusión Con este estilo no hay competición Tú ya sabes cómo es bueno Mis hermanos chilenos Hoy España está en la casa Vamos a ver cuando acabe el bolo Qué es lo que pasa Fiesta, tequila, hierba buena Sabes cómo suena, ¿no te iba? Así soy yo Como el sol Como el sol de Santiago Ya sabes cómo lo hago, hermano No dejo ni nada en blanco Ni con lo que hago Somos los hermanos Aquí, allá 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 Aquí, allá